¿Qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes y bueno aquí podemos ver que está pero muy grande el pasto veamos acá a este lado y vamos a ver que es tan grande está, uff, 12 pulgadas o un pie, bueno este no es el pasto pero esta es la hierba que está nacida ahí pero pues está revuelto, como pueden ver acá hay pasto también pero acá está más pequeño y pues bueno les voy a enseñar un método como cortar este el pasto cuando está bien alto así, este cortarlo bien fácil un método que hice para que este lo pongamos en práctica y pues hasta algunos ya saben que cuando están cortando el pasto así de alto pues la máquina se empieza lo que es a apagar cuando estás cortando el pasto pero bueno en un vídeo este al ratito voy a hacer lo voy a subir a youtube también este voy a poner como este como como hacer ese ese método para que cortes el pasto bien rápido y también pues después voy a a subir un vídeo de ya como quedó el pasto bien bonito como que o la yarda perdón bien bonito bueno para ver más vídeos suscríbete a mi canal o si no en la parte de arriba de youtube escribe así gmail959 dale click en buscar y verás todos los vídeos que voy a poner este fin de semana bueno nos miramos y hasta la próxima te miro en el segundo vídeo hasta luego y